Lo ocurrido ayer en Zamora, sí, este, muy lamentable, hablé con el fiscal y es un caso atípico, es un caso que nos llama la atención, que llama la atención de la fiscalía por la forma en que ocurrió. Lo destacado es que hubo una reacción oportuna de la policía estatal, de la policía municipal y se abatió al homicida. Esta persona que cometió estos lamentables homicidios, que por supuesto lamentamos, nos duelen, nos solidarizamos con las familias de manera fraterna, que fue abatido, tenía o estaba siendo investigado en dos carpetas de investigación, una por homicidio y otra por un tema de amenazas. La fiscalía tiene toda la información, pero no queremos dejar ahí el tema, sino ver si esta persona actuó solo o era de estas, una persona que contratan o contrataron para cometer algún homicidio y que en el transcurso de su huida, que iba huyendo, pues privó de la vida a otras personas. Es un tema atípico, muy lamentable, que sí no concuerda con la forma de operar de otros homicidas. Pues debería estar bajo el influjo de alguna droga muy potente. Luego pareciera que, híjole, pues fue como me dicen ahí, como estos juegos de videojuegos terribles. Lo que sí nos marca es que el tejido social está muy lastimado, está desquebrajado. En Zamora, en Jacona, lo tenemos que recuperar. ¡Gracias!